Crees en el talento unido a la tecnología vamos a hablar de realidad de la realidad virtual desde hace ya algunos años atrás estamos escuchando hablar de la realidad virtual pero ese desarrollo tecnológico que ya podemos o muchos hemos disfrutado en nuestros smartphones fue desarrollado en la nasa como un programa para entrenar a los astronautas que iban a emprender su viaje al espacio en este grupo de creadores conseguimos a la venezolana evelyn millares que abrió las puertas de su laboratorio para mostrarnos cómo se utiliza la realidad virtual en el entrenamiento de los astronautas bueno aquí nosotros traemos a los astronautas para que se puedan entrenar para spacewalks lo que se llama caminatas espaciales y ellos pasan aquí un buen tiempo con nosotros entrenando acerca de sus misión